Con la mano manchada, con la fachada, con la firma fachada, ¿qué le esperabas? A un pedro, cura de espada, pregúntale a tu hijo, estoy colándome en tu casa Hip hop, es la fiebre que padezco, chiqueta, me lleva al escenario que me riesgo Puesto amor para esta forma de ser, el hip hop es el alcohol, quiero brindar y beber Todo conmigo, entiendo al enemigo a perder, se ha perdido, ella se la cree Desde sonido, vivo comprometido con el R.A.P. Tu vida es comprometida con el deja de hacer, o sea, quiero quedarlo de las salvajes Cosas y flas, 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 flas Todos los cabrones dentro del edificio, saben a qué van a apostar Están pegando fuego en el suelo, el muro, somos el futuro del bombo club Pide de esa lana, aquí va la placa, hagan de desplazar su cara Ey, si yo digo, H.I.P. dice, eh, ah, como P.I.P. Y si yo no bailo, música y gesto, de hecho, la lucha es en la por el primer puerto Puesto amor para la apariencia, los gestos, quizás a la fiesta, mami, mi manifiesto Y miran a que abeja con su muerto, y ponen a la ligada que se infectó No me hagas eso, yo sin tomar lo mismo, mamá, mi agua antigenada y solo me amaban No me hagas eso, yo sin tomar lo mismo, mamá, mi agua antigenada y solo me amaba Gracias.